¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Un día de San Bartolomé Y para nuestros hermanos en Estados Unidos, pues un día libre, un día de azueto, el Everday Pues ahí, bien, bien, bien Y entonces, Alicia Anguiano, felicidades Juan Herodes Felicidades, y felicidades Fernanda Trillo Felicidades, y también Padre Carlos Franco Candillani Y pues felicidades, este muchacho nació en el 63, o sea que tiene del 63 para acá Son 6 y 56 años, mi muchacho ya está, ya va caminando Bueno, día dos, San Bartolomé Gutiérrez Presbitero, que nació en la Ciudad de México, muy joven, entró en la Orden Agustina Ya ordenado, se trasladó al convento en Puebla Fue maestro de novicios en Manila, Filipinas, en 1602 Se embarcó a Japón El emperador expuso a los misioneros y Bartolomé Trabajó disfrazado durante 15 años Hasta que fue delatado y aprendido Después de crueles suplicios Murió con cinco compañeros en 1632 También santos y mártires Salomón Le Cierac Salomón Le Cierac, hermano De las Escuelas Cristianas de la Salle Antolín y Concordio Niño Beatos Juan María de Lau Arzobispo de Aries Francisco José de la Rocha Foucault Obispo y su hermano Pedro Luis Obispo Carlos Camus, aeronauta Que hizo notables vuelos en globo Y 188 religiosos Martirizados durante la Revolución Francesa en París Orale En el convento de las Carmenitas Donde aún se ven huellas del martirio Y se conservan sus restos Entre ellos está el veato Severino Girault Presbítero Y primera víctima de esta matanza Bueno, el padrecito ahí Está hasta trágico el asunto Pero como hemos meditado, ¿verdad? El sufrimiento Es la herramienta que tenemos El dolor y el sufrimiento Para ganar almas En Cristo Sufriendo este Y todo lo que sea Todo lo que venga Lo aprendimos con Santa Rosa de Lima Bien, en la presencia de Jesús En este nuevo día Saludamos a Madre Yasmín Pabón Beltrán ¿Cómo está mi monjita? Muy bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfono 689-7390-91-92 También desde nuestra página de internet www.montemaria.org Recuerden, también en Denver se pueden comunicar al 722-29-5642 O desde Estados Unidos 011-52-664-689-7390-91-92 Así vamos a saludar a nuestros hermanos que están a través de nuestra página Nuestros hermanos en Holanda También Argentina Canadá, Estados Unidos Y por supuesto parte de la República Mexicana Muy buenos días Buenos días hermanos en Cristo Y entonces Divinísimo Baby Yo creo que tú estás aquí Real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven, por lo menos, espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Amamita María Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreches las súplicas que hacemos en nuestras necesidades Antes bien Libranos de todos los peligros Oh Virgen llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo bendita Eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve Y a ti amamos los desterrados Hijos de Eva A ti esperamos que vende llorando en este baile Y a pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clemente Oh Piadosa Oh Dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Papá Dios Tu eres nuestro refugio y fortaleza Mira por piso del pueblo Que a ti clama Y por la intercesión De la gloriosa e inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo Y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha misericordioso Venir Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote De la conversión De los pecadores La exaltación Libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defínense en la batalla Se nos amparo Contra La maldad Y desechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Y pedimos por el Papa Que el Señor Lo proteja Y le dé vida Y le haga bienaventurado En la tierra Y nos ha entregado En manos de sus enemigos Amén Bueno Pero con Lo que nos ha enseñado Nuestro Señor A través de Santa Rosa de Lima Del sufrimiento El valor del sufrimiento Ya quisiera ver Cuántos Estarían por ahí Gritando O buscando Ese sacrificio Para la gloria de Dios Para que la gracia de Dios Se manifieste Bueno Eso no se entiende hoy Porque nos han privado Meditamos ayer ¿Qué es lo que ha perdido La iglesia católica? El sentido penitencial Redujeron el ayuno A dos días Miércoles de ceniza Y viernes santo Y ya no hay Todas esas prácticas Ascéticas De piedad Y vean como Están proliferando Los musulmanes ¿Por qué? Porque ahí Hay una exigencia De sacrificio De sacrificio Y de penitencia Bueno En lo que toque a nosotros Pues aquí estamos Señor Para hacer tu voluntad Pedimos A estos Santos mártires Que Intercedan por nosotros También Por lo pronto Todos los que están Compartiendo con nosotros Este momento Y están en cama Señor te ofrezco esto Mira Nos unimos A Montemaría Este momento De estar contigo Y te ofrecemos Un pequeño Mediano Gran sacrificio Para tu gloria O sea La salvación De las almas En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Y Señor de lo creado Y Señor de lo creado Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa Tu santa ley Sigamos Portinas en las flores Y reverdes el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol Y el sol nos da sus rayos Oh Dios omnipotente Gozo del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestro pecado Y librarnos Del enemigo malo Y por lo tanto Te has de acostumbrar A asignar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libran Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muy bien Acto de constricción Acuérdense de En caso de peligro Ay, ay, ay Dios mío Perdóname Ahora mismo Podemos decirlo Ya de esta forma Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón De haber pecado Porque he merecido el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo Porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Himno Ya se va el sol de fuego Tu unidad Luz perenne Trinidad santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte En el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Sea dada eternamente Amén Amén Y a Papá Dios Entonces le decimos Con Charles de Foucault Padre Papá Dios Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumple en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío mi alma Te la doy Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Señor Eres mi papá Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos Con los Serafines Querubines Y tronos Señor Dios Señor Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios, Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Omnipotente y siempre eterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios Uno en esencia tiene unas personas Yo te adoro, venero y bendigo Con las tres jerarquías, angélicas jerarquías Y con los tres coros de la primera amante Serafín y Sabios, Gerúnis y Excelso Nos te aclamo, Santo, Santo, Santo Poderoso y Eterno Padre El Verbo Divino Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte Resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustios Santísima Madre de la Virgen María Siempre santa e indivisible Los adoro profundamente Los amo intensamente Los agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén Adoración a Divino Baby Oh Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón Y que has ofrecido tu corazón por nosotros Está coronado de espinas por nuestros pecados Sabemos que tú pides también hoy Para que no nos perdamos Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado Por medio de tu corazón sacratísimo Haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca El odio entre nosotros muestra nuestro amor Nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor Nos protejas de cualquier pecado Jesús, entra en todos los corazones Llama Llama a cada puerta Sé paciente y perseverante Nos mantenemos cerrados Porque no entendemos tu voluntad Llama continuamente Y a eso Jesús Que te abramos nuestro corazón En el momento en que recordamos tu pasión Sufrida por nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos con Los dominaciones, virtudes y potestades Amén Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Ingénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre de la Virgen María. Siempre, santa e indivisible, te adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Y al amor le decimos, ven, 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 llenón, llenón, llenón. Ven, Espíritu Santo, envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres. Luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo. Amable, huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora y entre en el fondo del alma de todos los que te adoran. Siento inspiración divina, los hombres nada podemos si el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra friandad, endereza nuestras cenas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Peque, Señor. Pecamos. Ah, no. Ya me fui con el vía cruces. Cantamos. Cantamos. Principados. Con los dominas, no, porque son principados, arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. Que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, 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 inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con tu, el eterno Padre y su unigénito Hijo. Eres un solo Dios. Eres un solo Dios, uno en esencia, triunas personas. Yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas. Y con los tres coros de la tercera, principados, arcángeles y ángeles te aclamo. Santo, 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo, precedido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos. Y en los corazones de todos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Antonia Montaño de Otay. Pide oración por su sanación, liberación para su hija Maribel Zamora, Dionisia, por José Luis, por la salud y recuperación de Fidel Angélica María, por la conversión de la familia Montaño Zamora Montaño, también por todos y cada uno de sus hijos, nietos y bisnietos, también sus necesidades e intenciones, las ánimas ventas del purgatorio, por el eterno descanso de Reymundo Montaño, también por su salud y por su negocio para que le vaya bien. También tenemos a Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán. Pide por todas las personas que se encomiendan a sus oraciones, por los misioneros de Jesús y de María, la perseverancia de los consagrados, la divina providencia y les socorra. Por el Papa, la copse, Miriam Vázquez, Isabel Marragán, Fidencio Mondragón, Rosario Elena, Alfonso y Alejandro Cuervo, por Materfilis, también por el eterno descanso de María Julia del Cerro, a Graciela Cuervo, también Alejandro Fernández por su eterno descanso y por todos en Montemaría. También pide por todas sus intenciones y necesidades. Marte Márquez de San Diego, acción de gracias a Dios por todo lo recibido y no recibido, también por el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, la copse y todos los misioneros de Jesús y de María, los enfermos, agonizantes, los que no creen en Dios, por la paz al mundo, las intenciones y necesidades de su corazón. También por todos los hermanos que están en los asilos, los presos, las ánimas benditas, a su conversión y la conversión de toda su familia, la conversión de las familias y matrimonios, eterno descanso de su hermana y su cuñado, por su esposo y sus papás, por la señora de Matrinidad, oración por la salud de su hermana Carmen Rodríguez y por todas sus necesidades. Tenemos también a Maristela López de Puebla, dice bendiciones a los misioneros de Jesús y de María, acción de gracias por todo lo recibido, pide por la salud de Bernarda Alvarado, José de Jesús López, también Evodio Escorcia, también por todas sus intenciones, necesidades, planes, proyectos, anhelo, salud integral de la familia López Alvarado, Escorcia López, especialmente para sus papás, su hermana Lidia, muchas gracias y bendiciones, Isabel Munguía de San Diego, para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas, para pedir por su salud, sanación, liberación y protección, por ella y toda su familia, por ARC y también por, dice, nuestras necesidades e intenciones del mundo entero y por todos en Montemaría. También tenemos a Ezequiel Domínguez de San Diego, por la salud de todos los enfermos del mundo, Carlos Barto de Jalapa, dando gracias a Dios por todo lo recibido, pide la intercesión de María Santísima, dice por todo, por la conversión, liberación y protección de la familia Barto González, también por su salud para toda la familia, por un trabajo, también por todas sus ventas, bendiciones, dice de este mes que, segundo día del mes, por la divina providencia y la socorra y también dice, bendiciones Padre Rayito, Padre Jorge, Madre Yasmin y todos los de Montemaría, gracias por sus oraciones. Tenemos a Elvira Juárez de Kiss, California, dice, buenos días, les de Dios Padre Rayito y Madre Yasmin, ofrecemos la Santa Misa, todas las oraciones, dice, por las personas damnificadas por incendios, temblores, huracanes, por todos los enfermos de alma, cuerpo, santidad de todos los consagrados y laicos, agonizantes, misioneros de Jesús y de María, vocaciones sacerdotales y religiosas, por Antonio y Verónica, por las almas, benditas del purgatorio, Dios les bendiga. Tenemos por aquí, por internet, a José Sánchez, pide por la conversión de su papá, dice, se llama René. Maggie Vidrio, dice, buenos días, Padre Rayito y Madre Yasmin, dice, que Dios les bendiga. Tenemos a Graciela Martínez, dice, buen día, Padre Rayito y Madre Yasmin, Dios los bendiga, dice, pidiendo por toda su familia, por su padre, también por oración y por todas las oraciones y sus necesidades, pide por la salud de su mamá, Gloria Tellez Sánchez, por sus hijos, Javier y Jonathan, para que no les falte trabajo, dice, y tengan un buen corazón y sean humildes por sus proyectos, por sus hogares, bendiciones por sus hijos, esposas, y también pide por todas sus necesidades e intenciones, por su salud y por su negocio. Tenemos también por aquí a José, José F. López, por las benditas ánimas del purgatorio, eterno descanso de Pedro Arredondo, por Pedro y Maray. López, gracias por todo lo recibido, dice, y también pido por mis hijos. A Sonia Manevi, dice, pido, Señor, bendice al Padre Rayito, dice, a la madre, dice, y todos los sacerdotes de Montemaría y todo el mundo entero. También pide por su sanación, liberación, protección para su hijo, también por su papá, dice, por toda nuestra familia, conversión, liberación a Violeta, que regrese, dice, salud y trabajo por todos y cada uno de nosotros. Tenemos la intención de Marta Pérez, dice, pido oración por mi madre, que está en esos momentos muy desorientada y no duerme. Dice, ayúdanos, madre mía, por todas nuestras necesidades y toda la familia. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Muy bien, muy bien, gracias. Pampa Dios, que tu vida en Providencia nos conceda la salud, que no hemos sabido cuidarnos, libres de enfermedades, de accidentes, incidentes. Que tu vida en Providencia nos concedan la ayuda, la limón, el papacho, el ánimo, si se puede salir de esta depre, salir de esta ansiedad, Señor, de esta niña que recibió mucho castigo a través del bullying y se quitó la vida, Alexandra, Señor, te pedimos por todas las ánimas benditas del purgatorio, danos esta gracia y esta misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena es de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Y que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Muy bien, pues vamos a cerrar este momento con esta oración. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venida, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. No entremos en su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene su mano en las cimas de la tierra. Son suyas en las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo la tierra firme, que modelaron sus manos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venid, postémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mériva, como el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Durante cuarenta años, aquella generación nos repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Himno. En el principio, tu palabra, antes de que el sol ardiera, antes del mar y de las montañas, antes de las constelaciones, nos amó tu palabra. Desde tu seno, Padre, era sonrisa su mirada, era ternura su sonrisa, era calor de braza. En el principio, tu palabra. Todo se hizo de nuevo, todo salió sin mancha, desde el arrullo del río hasta el rocío y la escarcha. Nuevo el canto de los pájaros, porque habló tu palabra. Y nos sigues hablando todo el día, aunque matemos la mañana y desperdiciemos la tarde, y asesinemos la alborada, como una espada de fuego. En el principio, tu palabra. Llénanos de tu presencia, Padre, Espíritu, satúranos de tu fragancia. Danos palabras para responderte, Hijo, eterna palabra. Amén. Antífona primera. Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Salmo 30. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Venga prisa a librarme, sé la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes, pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción, velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo, has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Antífona segunda. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tus siervos. Segunda parte del Salmo 30. Pida, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. Mi vigor de cae por las penas, mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos. El espanto de mis conocidos me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cachorro inútil. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Antigua, tercera, bendito sea el Señor que ha hecho por mí por rodigios de misericordia. Tercera parte del Salmo 30. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi angustia, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amada al Señor fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Responso. Enseñame Señor a caminar con lealtad. Porque tú eres mi Dios y Salvador. Bien, del profeta Amos tenemos. Sentencias del Señor sobre las naciones. Palabras de Amos, uno de los pastores de Tecoá. Visión acerca de Israel durante los reinados de Osías, rey de Judá, y de Jorohuán, hijo de Juaz, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo el profeta. El Señor ruge de excepción. Alza la voz desde Jerusalén. Y se marchitan los pastizales de los pastores. Se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor. A Damasco por tres pecados y por cuatro no le perdonaré. Porque trillo a Galat, con trillos de hierro, enviaré fuego a la dinastía de Yazael, que devorará los palacios de Benadad. Romperé los cerrojos de Damasco. Aniquilaré a los habitantes del valle de Vanidad, al que lleva el cetro de la casa de las delicias. Y el pueblo de Siria irá desterrado a Kir. Lo ha dicho el Señor. Así dice el Señor. A Gaza por tres pecados y por cuatro no le perdonaré. Porque hicieron prisioneros en masa y los vendieron. A Edón. Enviaré fuego a las murallas de Gaza, que devorará sus palacios. Aniquilaré a los habitantes de Astot, al que lleva el cetro en Ascalón. Tenderé mi mano contra Acarón. Perecerá el resto de los filisteos. Lo ha dicho el Señor. Así dice el Señor. A Tiro por tres pecados y por cuatro no le perdonaré. Porque vendió a innumerables prisioneros a Edón. No recordó la alianza con sus hermanos. Enviaré fuego a las murallas de Tiro, que devorará sus palacios. Así dice el Señor. A Edón por tres pecados y por cuatro no le perdonaré. Porque persiguió con la espada a su hermano. Ahogó a la compasión. Mantuvo siempre el rencor. Conservó siempre la cólera. Enviaré fuego a Temán, que devorará los palacios de Bosra. Así dice el Señor. A Edón por tres pecados y por cuatro no le perdonaré. Porque abrieron en canal a las preñadas de Galá para ensanchar su propio territorio. Encenderé un fuego devorador en la muralla de Rabá, que devorará sus palacios. Entre los alaridos del día de la batalla y en el torbellino del día de la tormenta. Su rey marchará al destierro en persona junto con sus príncipes. Lo ha dicho el Señor. Así dice el Señor. A Moab por tres pecados y por cuatro no le perdonaré. Por haber quemado los huesos del rey de Edón. Hasta calcinarlos. Enviaré fuego a Moab, que devorará los palacios de Kiriot. Y Moab morirá en el tumulto bélico. Entre los alaridos y al son de la trompeta. Aniquilaré en medio de ella a sus gobernantes. Mataré a sus príncipes. Lo ha dicho el Señor. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. El Señor hace oír su treno de cesión. Alza la voz de ser Jerusalén. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. De la imitación de Cristo, Tomás de Kempis dice, Escucha hijo mío, mis palabras, palabras suavísimas que trascienden toda la ciencia de los filósofos y letrados de este mundo. Mis palabras son espíritu y son vida. Y no se pueden ponderar partiendo del criterio humano. No deben usarse con miras a satisfacer la vana complacencia, sino oírse en silencio y han de recibirse con humildad y gran afecto del corazón. Y dije, Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros, para que no viva desolado aquí en la tierra. Yo, dice el Señor, instruía a los profetas desde antiguo y no ceso de hablar a todos hasta hoy, pero muchos se hacen sordos a mis palabras y se endurecen en su corazón. Los más oyen de mejor grado al mundo que a Dios, y más fácilmente siguen las apetencias de la carne que el beneplácito divino. Ofrece el mundo cosas temporales y efímeras, y con todo se les sirve con ardor. Yo prometo lo sumo y eterno, y los corazones de los hombres languidecen presa de la inercia. ¿Quién me sirve y me obedece con tanto empeño y diligencia como se sirve al mundo y a sus dueños? Sonrójate pues, siervo indolente y quejumbroso, de que aquellos sean más solicitos para la perdición que tú para la vida. Más se gozan ellos en la vanidad que tú en la verdad, y ciertamente a veces quedan fallidas sus esperanzas. En cambio, mi promesa a nadie engaña, ni deja frustrado al que funda su confianza en mí. Yo daré lo que tengo prometido, lo que he dicho, lo cumpliré, pero a condición de que mi siervo se mantenga fiel hasta el fin. Yo soy el remunerador de todos los buenos, así como el fuerte, que somete a prueba a todos los que llevan una vida de intimidad conmigo. Graba mis palabras en tu corazón y medítalas una y otra vez con diligencia, porque tendrás gran necesidad de ellas en el momento de la tentación. Lo que no entiendas cuando leas lo comprenderás el día de mi visita, porque de dos medios suelo usar para visitar a mis elegidos, la tentación y la consolación. Y dos lecciones les doy todos los días. Una consiste en reprender sus vicios, otra en exhortarles a progresar en la adquisición de las virtudes. El que escucha mis palabras y las rechaza ya tiene quien lo condena en el último día. Responsorio. Hijo mío, haz caso, acepta de buena gana mi camino, pues será hermosa de adema en tu cabeza. Hijo mío, haz caso de mi sabiduría, presta oído a mi inteligencia. Pues será hermosa de adema en tu cabeza. Oremos, oh Dios todopoderoso de quien procede todo don perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, aumentes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muy bien, pues ojalá que pudiéramos tener esta disposición. Y vamos a hacer un ejercicio en estos días con el rostro de Divino Jesús. Y la frase Galatas 2.20 Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Quien me da la fuerza y la gracia para vivir. Quien me da la fuerza y la gracia para vivir Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Quien me da la fuerza y la gracia para vivir Quien me da la fuerza y la gracia para vivir Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien, gracias, gracias. Bueno, pues que el Señor les bendiga y les proteja. Agarres, plantasen sus rostros sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor le mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Amén, 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 amén. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Y aquí. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Debes de saber, debes de saber que Dios es tu padre Y te amo Eso fue Dinamito Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda, de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Dinamito